Bueno, estamos con Paco Jurado, el técnico del División de Honor, hoy, bueno, el equipo ha luchado, el equipo ha trabajado, pero un rival superior que poco se podía hacer o más, ¿no? Sí, bueno, sabíamos que era un rival de talla importante y que no iba a someter a mucho esfuerzo físico y sobre todo defensivo, pero bueno, también es verdad que ellos han salido más fuertes y se han aprovechado de dos errores nuestros, en ponerse por delante en el marcador, y a partir de ahí, pues bueno, la verdad que ellos se han sentido mucho más cómodos y nosotros, pues bueno, nos han sacado un poco del contexto del partido que teníamos planteado y nos ha costado entrar en el partido. ¿El inicio de ellos tan intenso también os ha pasado factura, no? Sí, pero bueno, sí tenemos que prever que estos equipos vienen jugándose puestos importantes y que nosotros también no estamos jugando un puesto importante, tenemos el apoyo de aquí de la afición y tenemos que intentar sobreponernos a eso y sabéis que son equipos que vienen a por los partidos y que tenemos que mejorar ese aspecto para que el rival no entre tan pronto en el marcador a favor y que nosotros, pues poco a poco, nos vayamos sintiendo cómodos en nuestro campo. Ha habido jugadas clave también, ¿no? Ese cabezazo de Pilicas, en el segundo tiempo también la ocasión que habéis tenido que le ha sacado con Pani, a lo mejor que si hubiera entrado alguna de esas, el partido le ha cambiado algo. Sí, claro, sí, es cierto que es verdad que ha habido detalles luego que se nos han ido en contra, porque una vez que ya te pones con 0-2, el equipo se rearma, se lleva al partido donde queríamos y creamos dos situaciones de peligro importantes que si hubiera entrado alguna de ellas, pues siempre podemos coger confianza, siempre con el apoyo del público nos hubiéramos metido en el partido y también le hubiéramos creado esa desconfianza al rival. Le gusta Simón, ¿no? Ha le gustado el portero. Sí, ha venido trabajando bastante bien y la verdad es que es un chaval que tenemos confianza aquí desde las bases y bueno, hemos considerado oportuno que tuviera su debut y que pudiera demostrar que también es su portero que nos puede dar mucho. El equipo sigue manteniendo el colchón, que es lo importante, con la parte baja, la clasificación y a pensar, y a pasar página y a pensar en un rival directo que es el Hércules el domingo. Sí, vamos, aquí no te puede dormir ni puedes bajar la cabeza, tenemos que mejorar los errores que podamos tener, sea el rival que sea y ser contundente y ser competitivo en esta categoría porque hasta el final va a ser una lucha continua y tenemos que estar ahí, este equipo tiene que mentalizarse a estar ahí en esa competitividad y en esa lucha para conseguir al final el objetivo. Muchas gracias Paco. Gracias.